¡Ey, Manolo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué elegante, Manolo! Sí, ¿verdad? A mí se me ocurrió venir así, casi. Sí, 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 mira, con el besato así arremangado. Me acordé de mijares ahí en el... Menciona honorífica a la mamá de Pam, que nos mandó pan de muerto buenísimo. Esa todo rara. Gracias, señora. Deja en tu mamá. Muy buena. Oiga, pues no se pierdan más adelante algunas ideas que sonaban muy bien y terminaron siendo todo lo contrario. Bueno, pues buena idea que sea tu cumpleaños y pidas un deseo a la velita del pastel. Está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Mala idea que el deseo que pidas es que tu cumpleaños no termine en tragedia. ¿Cómo? Y es que fíjense lo que le pasó. Un cumpleaños se puso literalmente muy prendido cuando pusieron un escupidor en lugar de vela. Chequen nada más. A ver. Ahí se les prendió la casa. Increíble. Es que sí hay unas velas que... Pero este es escupidor. No, este sí era escupidor. Sí.